Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Benito, El Salvador es muy seguridad, creo que es un lugar que mis amigos deben venir aquí y si, es muy bueno. Las personas son muy amables. Presidente Bukele, tú estás muy bueno. Es lo máximo aquí, la seguridad al 100%, nada de miedo, los turistas andan por donde quieren y pues estamos libres. No pues lo felicitamos todos los salvadoreños por lo que ha hecho pues nunca se había dado una situación así en nuestro país, vivíamos al margen. Rosa María, Miranda. Me llamo Ruth Mangandi de North Hollywood, venimos de California. Oh no, excelente, por eso cada rato vengo ahora. Y ahora traje a mi hija de hace años que no venía, con mi cuñado que nos anda en todos lados, los mejores lugares de El Salvador aunque ahora cada esquinita está bien chévere. Se siente uno muy seguro, muy seguro en cada esquina hay alguien que está ahí alerta por cualquier cosa, aunque ahora se ven las calles bien cuidadas, ¿verdad? Se siente muy seguro. Me llamo Stephanie. ¿O qué es Stephanie? ¿Su apellido? Velázquez. Sí, me siento mucho más seguro. Hace 15 años que vine y ahora ha cambiado pero, excuse my spanglish, pero me siento bien safe. Much more secure que hace 15, 10, 15 años ya. Nos gustó bastante. Yo vengo de Simi Valley, California, y mi esposo es mexicano y le encanta, ama a El Salvador. Él también ha venido. Pues a cada esquina miramos a los hombres, sino la policía, and we, you know, we feel mucho más seguros. Ajá. Porque la otra vez que venimos, no sé, fue scary, la gente con las máscaras, and then, oh man, nos dio pero miedo. Hace 15 años. Yeah. Ajá. The gangsters, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estaba scary. Estaba muy scary cuando venimos la primera vez. Mi nombre es Amber Aguilar. Es bien lindo, bien bonito. Es la primera vez que estamos visitando como familia. Nos hemos sentido muy seguros, caminando por la noche, manejando. Todo nos parece muy lindo aquí. Muy bonito la playa aquí. Primera vez conociendo esta playa, El Tunco. Estamos visitando a mi abuela, que es de El Salvador. ¿De qué parte? Departamento de Morazán. Entonces, estamos visitando todas partes del país. Todo muy seguro. Estamos muy felices. Antes teníamos como un poco de preocupación visitar antes, pero de todo lo que nos hayan platicado mis familiares de aquí, que ahorita es buen tiempo para visitar, muy seguro. Y bueno, estamos aquí y sí, es verdad. Todo está bien seguro y está muy lindo. Maiko Aguilar. Muy suave aquí. Traemos los niños a visitar, enseñar a las niñas a surfear un poquito aquí en la playa. Hemos divertido demasiado. No, pues todo muy bien. Vamos andando. Llegamos en San Salvador y aquí fuimos a ver al lago de Cotepec. Y no, pues todo bien lindo. No, pues la realidad, he estado muy seguro con nuestra familia aquí a visitar a la familia de mi esposa. Nos hemos, es muy, muy lindo. Carlos Rivas. Sí, de momento, bueno, de hecho, desde antes de las vacaciones se percibía ya el cambio de seguridad, ¿verdad? Y creo que eso pues ha beneficiado en todos los aspectos. Y ahora pues hay que aprovechar el descanso que se tiene para venir a disfrutar de la playa. Bastante bueno, bastante bueno. Y lo bueno es que también ya se ve la afluencia de los primeros veranientes, ¿verdad? Que recién inicia la vacación y ya se tiene la afluencia que se esperaba. Ahorita solo vi en la carretera, hay que varias, para presencia policial, hay retenes sobre todo. Y aquí, bueno, tenemos el guardavidas también en esa playa, ¿verdad? Que creo que eso es muy importante, sobre todo ahora que hay muchas personas. Ernesto Rivas. Pues sí, yo pienso que es una nueva cultura que se está fomentando en el país, ¿verdad? Darle ese nuevo concepto, ¿verdad? Y uno de los pilares importantísimos, fue, es la seguridad, ¿verdad? Eso ha permitido que muchas cosas se reactiven. De hecho, nosotros estamos aquí en el Club Tecleño y está full, está llenísimo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente no se quede en casa, sino que sale pensando pues de que todo va a estar seguro. ¿Ya tiene confianza la gente? Por supuesto, eso es innegable. El que diga que no es seguro, pues será un caso muy aislado realmente. Sí, eso es importantísimo porque, además del pensamiento, eso viene a reforzar cuando uno lo ve, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? Tanto los policías en la carretera como los guardavidas en las playas. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República ¡Gracias!